Para concluir el foro inaugural de las séptimas Jornadas Económicas Chile-Alemania, invitamos al señor Mario Chimoli, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, para presentar las nuevas trayectorias tecnológicas e implicancias para América Latina. Mario Chimoli es doctor en Economía en la Universidad de Sussex. Desde 1992, es profesor de Economía en la Universidad de Venecia. En 2004, recibió el Philip Morris Chair of International Business de la Escuela Santa Ana de Estudios Avanzados de la Universidad de Pisa. Con ustedes, el señor Mario Chimoli. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Con Pablo, Cornelia, gracias. Un gusto estar aquí. Y la verdad que me parece un evento, lo voy a decir como todos, importante, crucial, no solo para Chile, sino también para América Latina. La CEPAL está trabajando muy de cerca con Alemania en un proyecto GIZ 4.0 para toda América Latina. Y por otra parte, también tenemos la otra cara de América Latina. Somos asesores directos de Corfo en todo el proyecto de nuevas industrias, automotrización de las industrias. Así que estamos en un punto, digamos, en algún modo ideal, interesante, para poder hablar del tema. Voy a hacer una presentación, un poquito como conciencia, más así, porque la CEPAL está para eso, así que no lo tomen a mal. Síganme queriendo igual después de esto. Vamos a ver qué pasa con América Latina y quiero ver un tema que para nosotros es fundamental. ¿Ven ese dibujito que está ahí? En las abscisas del dibujito es el gasto social, que es importante, que es cruzado. Y en las ordenadas de esas abscisas está la productividad. Ustedes se ven los países que están en el ángulo más arriba, son Finlandia, los países nordico-europeos, tienen un gasto social más alto. Pero observen la productividad que tienen, una productividad brutal, una productividad importante. En el medio están los países anglosajones, tienen en ese caso lo que es Estados Unidos-Inglaterra, con un gasto social menor, pero con una productividad alta, quizás con un modelo inclusivo mucho menor, pero lo tienen. Y en la otra parte tienen los países asiáticos, con un gasto social bajo, una productividad alta, una industria fuerte, importante, y a su vez tienen un sistema social quizás menos inclusivo. Los tres modelos, tres modelos de mercado, economía de mercado, son interesantes para ver y observar. La característica de los tres modelos estos es que los tres tienen política industrial y tecnológica. Y cuando ustedes se observan, van hacia abajo, ven América Latina, que como gasto social quisimos incrementar, como inclusión quisimos acelerar, pero nos damos cuenta que nuestra productividad no sube, nuestra productividad no crece. Este es un problema que tiene que ver con Chile, en toda la región, la región le cuesta subir la productividad. Y miren, una cosa que es importante y hay que saberla en este tema es que no hay inclusión social en el largo plazo sin incremento de la productividad. Y la región de América Latina en este contexto encuentra un momento que es de fuerte presión a la productividad. Ahora, ¿cómo resolver ese tema a la productividad? Y quiero hacer una contancia a Chile. No solo festejo este seminario, este seminario me parece espectacular. ¿Por qué? Porque es como decir, las autoridades de todo, dijeron, cuando hablaron de todo lo que hay que hacer es, la manufactura es importante. Segundo, la política industrial y tecnológica es importante. ¿Saben qué? Y ahí que comparo con Alemania. Alemania no es un país en que en Europa es súper conocido por la política industrial y tecnológica. No lo podemos negar. Y es un país en que escuchan poco a los economistas y escuchan más a los ingenieros, a los biólogos, a los especialistas y a aquellos sectores que conocen la estructura institucional. Chile, lamentablemente, por 20 años escuchó mucho a los economistas. Y entonces hay muchos economistas que dijeron que la política industrial y tecnológica en este país no había que hacerla. Y ¿quién hablaba de la política industrial y tecnológica? Decían, wow, llegó el cuco, el monstruo, nada de política industrial y tecnológica. Estoy contento. Porque tenemos hasta el presidente, que fue un viejo economista de los 20 años de los últimos gobiernos, que se dio cuenta que la manufactura es importante y que la tecnología es importante y que el crecimiento de la economía hoy va a estar fuertemente basado por la manufactura de nuevo. Y decían, ¿se acuerdan cuando decían que la manufactura había muerto? Que la manufactura es algo que no iba a existir nunca más. Que los americanos no se iban a preocupar de la manufactura porque iban a tener los servicios y iban a estar todos los ancianos yendo a San Miguel de Allende, a Guanajuato, en México, viajando con los servicios. Funciona si no, no funciona. No tienen manufactura, están preocupados, el pueblo americano está perdiendo. Porque ellos quieren recuperar su manufactura. La manufactura vuelve a ser central, pero no porque la manufactura, como se lo explicamos mil veces a muchos economistas acá de Chile, mil veces les explicamos que la manufactura es importante porque cambia. La manufactura no es el señor que llega con un delantal todo lleno de grasa, una llave, todo ahí, que agarra un fierro grande y lo transporta. No, la manufactura es casi servicio, la manufactura es casi algo de última generación. No te ensucia, no la ves, no la entiendes, la diseñas, te confundes con los servicios. Y cuando la separan, nosotros explicamos eso hace 5 o 6 años, nos trataban como... Por eso estamos trabajando sobre estos proyectos y adelante, porque nos dimos cuenta que este tema es fundamental para el desarrollo. Y porque el caso de Alemania me interesa. No gusta a veces de la manera que lo digan, pero es un país que tiene una política muy tecnológica agresiva. Y voy a decir una cosa a favor de Alemania. Muchos lo critican porque dicen que no cumplen la demanda de Europa, o sea que no absorbe demanda. En parte puede ser un debate verdadero. Pero ¿saben lo que tiene Alemania también? Una productividad brutal que crece, que introduce tecnología y sostiene un surdo muy alto, no solo por un problema de demanda, sino también por un problema de productividad. Entonces el tema de la política y la industria es tecnológica, es fundamental. Hay que dejársela que no tienen los economistas. Fundamental mejor agarrar 5 o 6 ingenieros buenos, que entiendan donde va empresarios, que tengan la intención y los economistas. Y si son macroeconomistas, todos afuera. Eso es uno de los ejemplos más importantes de tener. Hoy se dan cuenta, pero 20 años después. ¿Qué pasa a toda América Latina? A toda América Latina está en este problema. Miren, si uno observa lo que está pasando y lo que más nos preocupa a nosotros, es que nos damos cuenta de lo que está pasando en un ciclo que no viene bien. No viene bien porque los crecimientos, los países los sostienen, pero viene a la baja. Las inversiones vinieron a la baja y sabe que nos preocupan. El comercio internacional viene a la baja. Los últimos datos estiman que hay una caída del comercio internacional de 3.2 a 1.7. ¿Saben cómo nos va a afectar eso a la región? La región va a seguir cayendo en el comercio internacional. Y todos están esperando de buscar mercados, que está bien, pero no hacen la tarea interna. ¿Y la tarea interna cuál es? Más tecnología, más tecnología, más innovación. Y seguir trabajando sobre eso. Sin miedo, porque otro ejemplo que enseña Alemania, y quiero decirlo bien claramente, es que puede poner en conjuntamente el triángulo mercado, Estado y sociedad. Nosotros hemos dejado el triángulo, el gran pulito que era el mercado, como si el mercado fuera exclusivamente perfecto. Pero los economistas, otra vez, nos dijeron todos los mismos que ahora lo reconozcan, decían que el mercado es importante, crucial, esta es una economía competitiva del mercado. Pero el rol del Estado en la política, en como decía nuestro colega de Alemania, en saber utilizar, ver la innovación, ser parte de la innovación, y la sociedad, para distribución, para skill, para formación. Es un modelo que aguanta. ¿Qué nos preocupa? Que en todo este contexto hay que volver a hacer la tarea interna. Miren, yo les muestro solo este gráfico, y esto es la región. Abajo tiene el indicador de sofisticación tecnológica. Y en las ordenadas, tiene la productividad relativa. ¿Dónde está América Latina? Todo acá. Quiere decir que falta completa sofisticación tecnológica. Estamos centrando a hacer política, industria y tecnológica en un ciclo complicado. En un ciclo difícil. Y si no lo hacemos, yo quiero volver a un punto que para mí es importante, volviendo al primer gráfico. Y si no lo hacemos, no va a ser sostenible el modelo de la inclusión social. Y si no tenemos sostenible el modelo de la inclusión social, golpea el sistema político, golpea las extensiones, la credibilidad del modelo político. La tecnología hoy tiene que ser tarea fundamental y depolítica. ¿Qué estamos haciendo sobre el tema? Yo creo que en algún modo, sobre la parte alemana, que es una gran parte de la teoría europea, nuestro colega presentemente lo introdujo. Yo le quiero mostrar esta figurita. Pero, ven esa figurita. Esto, todo esto es... Comercio, trata. Ven el comercio, después la crisis de 2008 como está ahí, paradito, se mueve ahí, baja, sube, baja, sube, baja, toda la banda. ¿Saben lo que es esta línea? ¿Saben lo que es esta línea? La transmisión extra país de todo lo que es vía broadband, todo lo que es digital. Mientras el comercio se mueve ahí, está con una de las tecnologías en el programa casi, con lo que es nuevas tecnologías explotan, va. Y atrás de esa línea que representa la utilización de la banda larga más allá de las fronteras, atrás de esta línea es lo que se hablaba precedentemente. Nuevos modelos productivos, nuevas tecnologías, nuevos procesos. ¿Saben qué? A veces nosotros seguimos concentrando como el modelo estuviera ahí sin hacer la tarea interna. Y para la tarea interna tenemos que entender dónde va esta línea. Ojo, la ideología en esto es un problema, por eso los economistas son un problema. Hay que traer mucho más técnicos, ingenieros que entiendan hacia dónde van. Porque si dice el economista, no, el mercado es perfecto, deje que no se regula solo. Pero usted piensa que esta tecnología que está atrás, usted piensa que Google, o que Apple, hay un trabajo de la Mariana Mazzucato, que todos los europeos conocen, cuando explica cuánto de un teléfono de Apple tiene de investigación del Estado americano. Se calcula entre el 60 y el 70% de la creación del teléfono es investigación de base del Estado americano. No hay política, obvio, no hay política tecnológica, obvio. Y esa política tecnológica con Apple, Google, no compite con la política tecnológica europea, alemana, obvio. Y no hay un fuerte proceso de competición, sí. Y se hace eso en el mercado, no. Están las políticas estatales, ¿y dónde está América Latina? Sí. Entonces el problema es, y en ese contexto el mundo que se viene es este, es un mundo que tiene una explosión. Es un mundo que tiene una explosión. Alemania que empuja, pero no nos da. No se pudo crear un Apple, un Google. Entonces controlamos, nos enfrentamos, vamos a los acuerdos. Hay un debate. China. 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 Oh, China. We only look to sell to them. Cuando los americanos hicieron Google en China, como se llaman Google en China. Cuando los americanos hicieron Amazon, que hicieron los chinos también su aparato. Cuando hicieron Uber, hicieron el suyo. A todo una respuesta. A todo. Eso es político cuando trae y tecnológico. A Europa le cuesta. Porque ver estos tres bloques, lo que es digitalización, industria, lo que viene del mundo, es impresionante. La región está ahí. ¿Y saben lo que está pasando en esto? ¿Y lo más interesante? Esto es lo que viene también en todos los acuerdos comerciales. No es que los acuerdos comerciales son por acceso a mercados. Sáquense. Los nuevos acuerdos comerciales son estándares, tecnologías y protocolos. ¿Y dónde se compite? Un bloque, un bloque, otro bloque. ¿Y dónde está la región? Sleeping again. Si uno piensa que los acuerdos comerciales vienen solamente por acceso a mercados. Los acuerdos comerciales de hoy, de nueva generación, es como manejo... Todo esto que hablan del auto inteligente. El auto inteligente tiene un chip. Si uno pone el chip, si conecta el satélite que está arriba. Cuando está conectado el satélite que está arriba, el chip tiene que transmitir. ¿Con qué protocolo transmite? ¿Con qué código de seguridad? ¿Con qué estándares? ¿Con qué mecanismo? Eso es estándares. El que controla los estándares, controla la tecnología. El que no entiende los estándares, no controla ni está en el proceso. El mundo que viene, incluso el TPP y todos los otros acuerdos. Yo recuerdo que son sobre estándares, sobre lo nuevo que viene. El tema que nos preocupa en las regiones es que este es el debate que hay que tratar. Este es el debate que hay que tratar. O sea, en unos sectores de altísima competitividad, lo que es 4.0, pero con la base digital, relativamente de ver, porque la base digital está en este partido. Y todos los debates que ven, digamos la verdad, todo el debate que ven, y Apple le puso este impuesto, y a Volkswagen le pasó esto. Y la guerra comercial es este dicho. Entonces, lo que estamos entendiendo, la región, lo que tiene que entender, es que no nos podemos quedar con los discursos light y políticos correctos. O sea, la región tiene que entrar a este debate, saberlo jugar y entenderlo. Pensamos que los técnicos, los empresarios, tienen que ser los primeros que lo vean. Porque ese mundo, más que nuestro colega dice que va a generar empleo, sí va a generar empleo. Va a tener un proceso de transición complicado, donde va a haber ganadores y perdedores. No va a ser un partido. Entonces, pensamos nosotros que es fundamental. ¿Cómo está la región? La región hizo grandes pasos en lo que es el Internet del Consumo. Mucho. Se accede en muchas partes. Queda mucho por hacer, pero se hizo grandes pasos. Chile es un ejemplo. Chile es uno de los que manejó el sistema privado de la región, uno de los mejores. Y un líder a nivel regional. Pero para llegar a lo que decía nuestro amigo de la robotización, necesitamos niveles de banda ancha que son brutales. Para hacer una operación o manejar un hospital, que cuesta la sede acá y manejando un proceso de conexión directa en el norte de Chile, se necesitan bandas de anchos brutales. Mayor infraestructura, mayor trabajo en el mercado. No vamos a poder desarrollarlo, todavía se necesita más. Pero tenemos que pensarlo. Y el punto más importante. Tenemos que pensar a esta tecnología, no como la tecnología del uso solo. Pero este es un punto importante. Tenemos que pensarlo como la tecnología de la producción, del Internet del Consumo al Internet de las cosas. El Internet del Consumo al Internet de las Producción. No digo que no. Facebook, todo eso es importante. Nosotros somos buenísimos para comunicarnos con los otros. Pero cuando tenemos que producir y usarlo como proceso productivo, esta estructura es fundamental. La infraestructura es crucial y no va a haber procesos de este tipo. Y me imagino en realidad tampoco si esta infraestructura no se modifica y no se da la base para hacerlo. En este mundo, de lo que viene con esa bandana, con esa dimensión, con todo lo que viene, como decía presente, la manufactura es manufactura. O es un par de servicios, manufactura es science. Yo diría que es una parte que tiene que ver science, servicio, manufactura ya. Ver un destornillador es una cosa difícil en una fábrica. Una pinza es casi imposible, no sé ustedes lo que tal. Ver un torno a control numérico sin peso, una fresa a control numérico, ya casi no existe. No hablo de la fresa, el torno que tenía la maquinita. No estoy hablando de los equipos que no todos ustedes habrán usado. Por supuesto, muchos de los grandes tecnologías me usan siempre. Ese tipo de cosas no existe más. El mundo es otro mundo completamente distinto. El sector no existe. Cuando intervengo, tengo que intervenir porque es global el tema. Intervengo, servicio, tecnología, manufactura, es una red. El auto, como bien decía la Presidenta, me dijeron un gran computador con cuatro rocas perfectas. Y eso es eso. Entonces, el manejo de este tipo de cosas requiere un contexto que es mucho más difícil incluso lo que los economistas tenían en la disposición. Quiero mostrar algunos datos. No tengo los datos aquí. Esta es la necesidad de conexión, ya se lo dije. Número, ecco. Dos indicadores. ¿Cómo estamos con número de sensores y robots? ¿Qué? Sí. No. Uno de los debates en un automóvil a control numérico es que si uno le pone el chip, el auto tiene un protocolo, ¿ok? El protocolo de un auto depende de la ley que tiene un país. Si el auto va y está por producir un accidente y tiene que investir o atropellar una señora anciana o una señora con un bebé, el auto tiene que decidir qué va a hacer, el ser humano intuye, actúa. Todo ese tipo de procesos tiene que ver con protocolos, con máquinas, con todo este tipo de cosas. Eso tiene que ver con sensor. Yo puedo comprar el sensor, puedo tener el sensor, pero lo que está atrás que es el proceso, la registración, el protocolo, el manejo. Es todo un tema que requiere que nosotros entendamos que todo eso nuevo que viene, viene un proceso de transmisión y un contexto completamente distinto. Estamos atrás y tenemos que trabajarlo. Este es el resultado de no haber querido hacer por 20 años política, industrial y tecnológica, por haberla negado, por haber dicho que no servía. Mientras países con Alemania están acá, ¿por qué le hicieron? Fueron agresivos, fueron duros, no tuvieron miedo, fueron adelante. Entonces el modelo que está cambiando es completamente un número de robots. Número de robots, ahí está. Es interesante, es interesante. Primer jugador, China tiene proporción de números habitantes. Europa, quiero que se entienda esto. El resultado número robot que uno pone junto entre Alemania, Italia y Francia, que digamos, no está mal para hacer Europa porque tuviste la base productiva y tecnológica avanzada. Es el resultado, no que hoy decidieron de hacer robots. Es el resultado de una política industrial y tecnológica que viene de hace 50 años, 60. Porque tienen las capabilidades, porque lo manejaron, porque es un paso, depende del proceso. Intervenir hoy con la industria 4.0 es un tema. Y el debate existe. Y el debate existe. Ahora, tenemos que introducirlo. Yo a mí me llama la atención la política industrial de Dinamarca. Dinamarca dijo en cierto momento, ¿saben qué? Porque nosotros no tenemos que tener miedo a los robots. Los robots van a ser la base de la sostenibilidad de nuestro welfare. ¿Por qué? Porque para sostener el welfare que nosotros necesitamos ser productivos, competitivos, acceder al mercado, tener los estándares y los protocolos. No vamos a encontrarlo, no le vamos a tener miedo, vamos a hacer una política agresiva para eso porque los primeros que llegan son los que van a estar en el partido. El tema es interesante porque son dos visiones, uno la puede leer como regulo para que no me pegue o lo uso como instrumento para ir adelante. Una economía competitiva no tiene que empezar como instrumento. Yo creo que este tipo de cosas. ¿Y saben lo que preocupa a nosotros? Supongan ustedes, a los que conocen América Latina, que se empieza a robotizar toda la industria maquiladora de Centroamérica y México. ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con el empleo femenino? Entonces, hay temas que para nosotros son fundamentales para leerlo como un proceso de largo y mediano plazo, que hay que empezarlo hoy porque los números... Estoy terminando. Estos son los distintos modelos, yo no voy a entrar en detalle qué tipo de empleo modelo hay. Lo que me interesa, más o menos, Vado, voy con él. Pero yo... Hay un excelente... Hay muchos trabajos sobre esto de nuevos paradigmas y empleos. Yo me acuerdo de los trabajos primordiales de Chris Freeman, Luke Sette, en el que se hace cuando hicieron Long Wave and Employment, que fue en los años 70 y se hablaba de la electrónica, microelectrónica, mecánica. Es un tema que se debate en el mundo. En esto no hay que tener esto de acuerdo ni una visión catastrófica y ni una visión todo va a ser igual. Y va a haber un proceso de transición muy importante, muy importante. Y generar los skills que todavía no sabemos cómo son también es muy difícil. Entonces dicen, juguemos al sistema educativo, sí, pero ¿qué le enseño? Voy, agarro a un joven acá, ¿qué le explico? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No sé qué le digo. Agarra al computador. ¿Qué le digo? ¿Dónde lo llevo? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Si yo agarro 5 jóvenes, estoy en Port Denon, en el norte de Italia, o estoy en Hamburgo, agarro 5 jóvenes, los llevo a la primera empresa que tiene un dispositivo de esos técnicos, le muestro cómo es el equipo que no es ahí. Pero entonces, ¿qué le enseño? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo manejo? La generación de los skills es un tema que tenemos que ver y aprender. Yo quiero decir, nosotros pensamos que esto va a tener un efecto importante en un proceso de transición. Que las economías que se van a poder ajustar a esto son las economías que hoy tienen que intervenir en modo agresivo y fuerte sobre este tipo de humanidad. Que la región no lo puede hacer solo, que tiene que buscar alidad. Que Alemania, como siempre lo falen, disculpenme a Alemania, pero como dije en Europa, Europa es un aliado fundamental para América Latina. ¿Por qué? Y yo creo que una base fundamental. Si uno va a ver el nivel de inversión directa que tiene Europa en América Latina es alto. Todos hablan de China. El stock más alto de inversión directa de Europa lo tiene en América Latina. Si uno va a ver qué tipo de inversión es de mejor calidad, mejor respeto al trabajo, mejor entregada en el ambiente que cualquier otro tipo de inversión. Esa plataforma es una plataforma para él. Es una plataforma de alianza. Porque también en este tipo de temas hay que ser honestos. Porque el político al correcto nos pasa en cierto punto. Evidentemente Europa busca los mercados de América Latina. Pero América Latina no va a poder vivir sin los mercados del otro lado. Y los mercados de América Latina no pueden ser solo recursos naturales. Entonces hay que buscar alianza, procesos, modelos que tengan que tener. Esta batalla para nosotros es la batalla de las alianzas globales fundamentales. Para la CEPAL es un tema de base. Y nosotros estamos absolutamente convencidos que requiere que los países de la región tomen este tema muy, muy, muy seriamente. Y lo pongan como tema primero de la región. Y la primera cosa para decirles es esto. No existe proceso de inclusión social o sostenibilidad social sin aumento de la productividad y yo diría diversificación productiva de la economía. No existe inclusión social sin una emprenditorialidad que permita que eso sea posible. No existe una inclusión social sin que nosotros seamos capaces de manejar alianzas y procesos en el nuevo mundo que viene, porque no somos los primeros. En ese contexto, yo lo quiero rescatar muy bien. A nosotros nos parece que el programa que está llevando adelante Corfo es la vanguardia. Y lo está llevando del punto de vista de temas cruciales. Así como se hablaba del tema de la robotización y de la industria minera y de la industria minera. Miren, ¿saben lo que está pasando? El último informe de la CEPAL, mostró un dato sobre la industria minera que nos dejó. China sigue sustituyendo en productos refinados de cobre que es brutal. Y nos está golpeando, empujando hacia abajo hacia la producción con niveles más bajos de elaboración. Nos está empujando aquí, nos está empujando en casi todos los países. Ese es el resultado de no haber hecho la política. Y esa política, como bien dijo Sara presentemente, hay que acelerarla. Tiene que ser parte fundamental de la política de Estado. Solo pensamos que eso es crucial. Pero eso necesita otras cosas. Necesito otras cosas. Necesito otras cosas. ¿Cuáles, por ejemplo, y con esto que hacemos para la cerra de enano? Yo puedo querer producir... Pero bueno, digámoslo, porque si no... Yo puedo producir... Para el mundo alimento, perfecto. Para el mundo alimento, perfecto. Yogura es como se hacen en Europa. Leche fresca como se hacen en Europa. Leche fresca que produce en Europa. Leche fresca de la Europa. Necesito 5 tipos de leche de calidad. De la otra. Uno va a un supermercado. Digamos, en Hamburgo. Uno va a un supermercado, en Hamburgo. Uno vamos a un supermercado, en Urdine. Entra y tiene 5 tipos de leche de larga de calidad. Que viven durante 2 días. Me parece que el día, en alta calidad. Queso. ¿Cuántos son jamones? Ahora con la nueva almohada de veganos eso no va, pero algunos lo siguen comiendo y están los jamones, los salamitos tiene también una parte importante pero uno dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hace un país? Obviamente se necesita un programa 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 Obviamente se necesita saber mejor el mercado Otro salen tiempo Hay que saber usar la regulación Para dar espacio a las pequeñas y medianas empresas Porque si yo tengo tres y medianas empresas Y manejo la góndola solo yo Cuando ordeno la góndola Ordeno el producto, bato, pieza, quedo presa Y saco empresa Eso en Europa no pasa Toda la política para dar espacio a las pymes Tiene un espacio que permite llegar a la góndola A todos Tiene un espacio que permite llegar al canal distributivo A todos ¿Cómo hago para generar? Producir un yogurt de calidad requiere que primero lo hago aquí Primero lo pruebo Primero la gente está contenta Segundo lo pruebo Empiezo a buscar los mercados Voy a probarlo aquí Si la góndola de los grandes centros Tengo tres estándares y las puedo modificar Son tres o cuatro más ¿Cómo hago para manejar todo eso? Si no manejo el acceso de las pymes a los mercados Y no diciéndolo A veces es mucho más importante el acceso a una pymes a un mercado Que maneje una góndola que otro tipo de cosas Entonces quiero decir El tema de lo digital es Tenemos que hacer algo Tenemos que saber usar las políticas Para que haya un sistema productivo En definitiva El ciclo que viene Es importante La esperanza de uno Es que como el contexto global va a ser difícil Los países en la región se den cuenta Que en este momento difícil Hay que pensar a casa propia Hay que pensar a cómo lo hago bien acá Para acceder al mercado Cómo introdujo esta tecnología La oferta, la formación y los esquivos Y cómo hago para regular En modo tal Para que nuestras pymes En economías como las nuestras En acceso van a ser fundamentales Obviamente la digitalización Y tener clave es fundamental El estándares de la política fiscal es fundamental El acceso a mercado 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 es fundamental Ahora que los cesandos y Argentina Los acrobatos que se acrobató ahora Ya que es el caso de usar a Australia Chile cruzó por muchos años de Australia Chile gusta hace mucho tiempo Yo le voy a decir eso un ejemplo Yo le voy a decir un ejemplo ¿Calo cuánto gasto a Australia Para el plan de la Antártica Para el plan de la Antártica Que tienen? Para el plan de la Antártica Para el plan de la Antártica Para estudiar los cielos de la Antártica Para el año pero hace 28 millones Para hacerveto el medio de la astronomía Para hacer recolectiva ¿Cuánto gasto a Argentina Y cuánto gasto en Argentina En la industria ¿Cuánto estamos trabajando? Porque eso llegan a tener un modelo diversificado. Pero Abaso tiene un modelo de ciencia y tecnología, pero si tienen un modelo de ciencia y tecnología, nuestro gasto de ciencia y tecnología va mal. Y cuando llenen las crisis, lo primero que se les pega es a ciencia y tecnología. Y cuando hay crisis, lo primero que se les pega es a ciencia y tecnología. Si tienes que matar alguien, mató. Si tienes que matar alguien, tienes que matar gente y tecnología. ¿Pero qué pasa? Ese es un tema fundamental para el crecimiento de largo plazo. Me voy con una esperanza y los dejo. Que este momento sea el momento como para que nosotros nos demos cuenta que... que retomar este tema es retomar un proceso que es importante para la región. Sin que el Estado... El Estado tiene que solo incentivar, regular y disponer y crear las alianzas público-privadas. No tiene que hacer eso, pero tiene que tener una política fuerte. Pero el gobierno tiene que tener un fuerte fuerte, como en Alemania. Ustedes saben muy bien que parte de la región es de los Landes, de la región. Ustedes saben muy bien que el muy grande de los bancos de Ecuador son de la región. Ustedes saben muy bien que los bancos de Ecuador son de la región. Ustedes saben muy bien que la política... y la industria que nace ahí, la industria del territorio de Ecuador. Y nosotros dejamos mucho funcionar parte del mercado y nos faltó ese pedazo. Y ese pedazo, cuando se acuenten a que pide trabajo, pide tecnología, pide competitividad. Pidamos más tecnología, hagamos más competitividad. Muchísimas gracias. Gracias.